Mover las fichas para concentrar poder y rezar de credibilidad a muchos para legitimar su propio control salvador parece ser el tejido subliminal con el que actúa el presidente Daniel Novoa. La debilidad institucional de las cinco funciones del Estado hace que la ciudadanía no les crea y desapruebe su gestión en la mayoría de los casos. Y aunque esto incluya al Ejecutivo, el primer mandatario parece saber bien qué toma y qué deja de estas funciones. El Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, aunque hay recomendaciones para limitar sus funciones y hasta su desaparición, esto no ha sido topado en las consultas populares recientemente. Más bien se ahonda en su desprestigio, en la pugna interna, en la descalificación política y en el entorpecimiento de los concursos de selección. Por ejemplo, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral está estancado, entre otras funciones, porque el Ejecutivo no envía a su delegado. Recientemente, la bancada oficialista se sirvió a la justicia para dar órdenes a la Asamblea Nacional en la consecución de juicios políticos. Hubo resistencia por la supuesta intromisión de la justicia en el legislativo. Finalmente se acató. De la mano también de la bancada del gobierno se hizo maniobras para salvar de un enjuiciamiento político la fiscal general Diana Salazar, que goza de cierto respaldo popular. ¿Buscan endosarse esa aprobación? Si los consejeros electorales obedecen o no a intereses políticos, no lo sabemos. Pero hay quienes han atravesado una línea roja, cree en casa adentro. No le dan el puesto al hermano de la señora Tamahí por ser Diana Tamahí. Es porque es la presidenta de una función del Estado. Sí, el presidente Daniel Novoa, con quien posó sonriente la titular del máximo organismo electoral en el desfile de migrantes ecuatorianos en Nueva York, es quien designó a su hermano como cónsul de Ecuador en Queens, Estados Unidos. ADN llegó con 13 asambleístas. Esto le sirvió para hacerse de la segunda vicepresidencia del legislativo. Hoy cuenta con 35. Con esto, después de romper con el pacto de gobernabilidad, le ha servido para controlar lo que se hace dentro de la Asamblea Nacional. Esto le permitió tener luz verde para subir el IVA, contar con cinco leyes económico urgente aprobadas, ralentizar el juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia, blindar al fiscal general y evitar que la gestión de su gobierno sea fiscalizada con el silencio de los ministros. Aquí podemos sintetizar el destierro de la vicepresidenta Verónica Abad. Juntos captaron 5.2 millones de votos, de los cuales a Abad tan solo le sirvieron para hacerse esta foto en Carondelet. Desde el inicio de su administración, Daniel Novoa gobierna sin vicepresidenta. Es el ejercicio propio del gobierno. Si hay vacantes en las principales instituciones de control del Estado, es totalmente obvio, normal y legal que el presidente y el gobierno traten de poner nombres de personas que están cercanas a ellos. Uno lo hace de manera automática por el ejercicio del poder, otro lo hace con estrategia. Con este tibio guiño a las funciones del Estado, estamos nuevamente ante una concentración de poderes, tal como ya se percibió con el inquilino de Carondelet en 2007. ¿Cómo pueden darle micrófonos para que nietan al Ecuador? No le crean nada de esta presa corrupta, ni para madurar aguacate. El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. Para los viejos esquemas políticos les es difícil entender este éxito electoral. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado. Por eso los ciudadanos votaron por un nuevo Ecuador. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra del Estado. Le quedan ocho meses en el poder al presidente Daniel Novoa, con un 2025 de elecciones generales y de nombramiento de los titulares de la Fiscalía General del Estado, del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de la Judicatura. Novoa aspira a gobernar los próximos cuatro años. Somos la defensa. Novoa aspira a gobernar los próximos cuatro años.